...en Sánchez, en Sánchez, en Pazuela, que me lo jale en el cuero, ahí está el rocillo ganteo de Enrique Crosa, salió de cabeza levantada, ¡ay, Víctor Pastor, que me lo llevó apurado! ¡Se empezó a levantar el caballo! ¡Le perdió en octubre! ¡Entre los apagradores! ¡Cámpana! ¡Tiempo, tiempo de jineteada! ¡Tiempo de aplauso para Víctor Pastor! ¡Tiempo de aplausos del nuevo Banco Comercial, el Banco de Todos! ¡El Bagual se va! ¡Se va, se va Bagual! ¡Con bidies de compañía para su feria del 22 de marzo en La Calera! ¡Sí, señor, entonces! ¡Estamos ahora corriendo la vista hacia el Palenque número 3! ¡Palenque 3 de Agua Intermedio, SRL para su feria en La Fomento, de 33 al 18 de mayo! ¡Ahí están acomodando esa valla, entonces! ¡El caballo, el pelaje vallo, que está en vallo amarillo! ¡Vamos a ver, vamos a ver cómo lo trata la suerte este paisano, Silvina Duarte! ¡Que está acomodando el potro! ¡Está en capataz de campo también! ¡Ahí con la pechada en la paleta, Víctor Pastor se ha desenciciado! ¡Viene perdiendo la faja el paisano! ¡Estás más liviano, eh! ¡Vamos a ver entonces! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos a este paisano, Leonel Silveira Duarte! ¡El último Aguay tiene campana! ¡Campana!